Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy hablamos de los auriculares más vendidos de Amazon y hoy os daremos las 5 claves para entender su éxito. Hablaremos del diseño, de la conectividad, tanto vía Bluetooth como de forma cableada. Al ser unos auriculares no podemos olvidarnos de hablar en detalle de la calidad de sonido y del precio. Además echaremos un vistazo a los comentarios de los usuarios que ya han probado estos One Audio Fusion A70. El primer argumento es su diseño. Los Fusion A70 son auriculares de diadema que cubren la totalidad de la oreja. Puestos en la cabeza se sienten cómodos, con un fácil ajuste para cada tamaño de cabeza y cómodos en el uso diario. Las almohadillas sintéticas son cómodas y tienen un cierto aislamiento. Además, cada auricular se puede girar, función muy usada en el mundo DJ. También si los queremos colocar temporalmente tanto en la frente como en el cuello. El segundo argumento de éxito es que tienen conectividad Bluetooth 4.0. Lo cual te permitirá usarlo con cualquier tipo de dispositivo actual. Desde un iPhone hasta un iPad y por supuesto ordenadores, sin olvidarnos de televisiones con Bluetooth. Es decir, con prácticamente cualquier dispositivo actual que tenga Bluetooth. Si eres de los que prefiere cable, también tenemos argumentos para ti. Los A70 tienen un cable con una parte en formato espiral, que permite que pueda estirarse para ofrecer una longitud que nunca quedará corta. Tenemos doble salida jack, de 3,5 por un extremo y otra de 6,3 milímetros. Gracias a esta doble entrada, con la cual cuentan los auriculares, podremos usarlos tanto de una forma como de la otra, en función de las necesidades de cada momento. Son los auriculares, así que hablemos de la calidad de sonido. Los controladores de voz de tipo CAW de 40 milímetros mejoran la resolución de sonido y proporcionan un sonido nítido y alto profesional. Graves, potentes, voz clara y agudos nítidos para obtener un sonido de alta fidelidad perfecto, según comenta el fabricante. En el modo Bluetooth, los auriculares ofrecen un rango medio natural y elástico, un rango de graves, estrechos y potentes y una amortiguación de alto rendimiento. Incluyen una función exclusiva para compartir música con los auriculares con dos fuentes de sonido diferentes, como la música de tu teléfono móvil y un acompañamiento de instrumentos como una guitarra eléctrica, con el audio al mismo tiempo en un mismo auricular. El último argumento es su ajustadísimo precio de 41,99 euros en el momento de realizar este análisis. En la descripción del vídeo encontraréis un link de compra que nos ayuda a mantener el canal a plena forma y así poder traeros la última tecnología disponible en el mercado. Con más de 2.400 opiniones en Amazon, los auriculares Oneudio Fusion A70 están etiquetados como los más vendidos en Amazon. Si revisamos las últimas opiniones publicadas por los usuarios, encontraremos comentarios muy positivos. Cuando estás conectado al Bluetooth, si pulsas con un toque rápido el botón central, ofrece el poder silenciar momentáneamente el sonido que estás escuchando, para, por ejemplo, entablar una conversación o poder escuchar algo que necesites escuchar sin que te moleste el audio. Y después vuelves a pulsar el botón y vuelves a escuchar el audio Bluetooth, así que te ahorras en tener que quitarte los auriculares de la cabeza. Y otros interesantes para los más jugones. Si lo quieres conectar a una videoconsola, ese plus del cable te permitirá alejarte lo suficiente y tener muy buena experiencia con tus juegos favoritos. En resumen, si buscas un modelo con capacidad inalámbrica, con opciones avanzadas cableadas y poder compartir distintas fuentes de sonido, no te equivocarás con estos Oneudio Fusion A70. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.